Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Let's Do Travel En este video te voy a estar contando acerca de un espectacular natural que debes visitar Pero espera, quiero decirte que estamos casi llegando a los 1600 suscriptores Así que me encantaría que tu dejaras tu like, dejaras tu comentario Y obviamente que te puedas suscribir a nuestro canal Para que puedas seguir disfrutando de nuestro contenido Ahora si, vamos al video Este precioso lugar son las Cataratas del Niágara Que hacen frontera entre Estados Unidos y Canadá Y más precisamente entre Nueva York y Ontario Me gustaría contarles que también si viven en otras regiones del mundo Pues también pueden darse este lujo de visitar este maravilloso lugar Ahora si, vamos a hablar acerca de esta atracción turística natural Los saltos de agua son tan maravillosos que millones de turistas visitan este lugar 2800 metros cúbicos de agua es lo que cae por los 54 metros de altura de las cascadas Y no es solamente una cascada Son tres cascadas La cascada americana, la cascada velo de novia y la cascada de Canadá A continuación les explicaré cada una La cascada americana como su nombre lo indica Se encuentra en el área de Estados Unidos de Norteamérica La cascada canadiense se encuentra en Ontario en la zona de Canadá Y por último la cascada velo de novia Me gustaría que ustedes dejaran su comentario para ver dónde creen que se encuentra Al final de este vídeo te voy a revelar dónde crees que se encuentra o más bien dónde está esta cascada Si han preguntado ustedes alguna vez el por qué se ha de llamar cascada de Ñágaras o las cascadas de Ñágara ¿Acaso creen que Ñágara fue el descubridor de este precioso lugar? Pues no queridos amigos La respuesta es que Ñágara significa trueno de agua en el idioma de los siroqueses Los nativos americanos que residían entonces en estos territorios Una cosa bien importante es que yo les recomendaría que ustedes visiten este maravilloso lugar por el lado de Canadá La razón es porque es más fácil de llegar desde Toronto Está a 130 kilómetros de dicho lugar Porque si vas desde Nueva York por el lado americano son 650 kilómetros de distancia Sería mucho más largo el trayecto Ah, y otra cosa muy importante es que les sugiero que vayan de noche Porque las cascadas de noche se iluminan Es un deleite visual y sonoro Existe un operador de viajes oficiales de las cuales te puede dar las vueltas en las cataratas de Ñágaras Su nombre es Hornblower Ñágaras Cruises Los viajes salen desde Clinton Hills Por 25 dólares podrán maravillarse con 3 cataratas durante el viaje Que dura obviamente 30 minutos aproximadamente Viaje les regalan chabuzqueros En México o en otras partes del mundo les decimos plásticos Para cubrirse de las salpicaduras de agua Amigos también les sugiero que visiten las islas que están cerca de estas cataratas Estas islas son God Island, Three Sister Island, Luna Island entre otras Si ustedes gustan puedo hacer un video sobre estos tres islas De seguro que les encantará Bueno amigos hasta aquí el video de hoy Este video no está patrocinado así que me encantaría que le des un like Suscríbete y si compartes me alegraría mucho y me motivaría mucho a grabar más videos de este estilo Antes de irme me gustaría decirles la respuesta de la cascada Velo de Novia se encuentra justamente en Nueva York Ahora si amigos nos vemos en el próximo video Hasta luego